O sea, o sea, o sea Yo no sé qué decirte, que te quiero, que te quiero Yo no sé qué decirte, cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, deseamos sin esperanzas Que algún día tú me des, un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, deseamos sin esperanzas Que algún día tú me des, un poquito de cariño Las palmas arriba, palmas Esta noche vamos a estar en mágico Pancocchi Lícte disco de Pilar y La Peña nos reseña Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te amaré Arriba, la palma de todos Ahí con los mar El domingo vamos a estar en Los Pinos Y en la casona de La Salada, claro que sí Gracias Feliz año nuevo para toda Argentina Los bandidos y bandidas Para Bolivia, Paraguay, Uruguay Saludos para todos Que esto es Cumbia Jujeña Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás Jamás Podré olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás Baila Arriba Maldonado Carroso 18, 19 y 20 De enero estamos en Uruguay Para toda la gente de Maldonado Allá vamos Maldonado Carroso Un chavo Esa es La Comisión de Buenos Aires Maldonado Carroso Jamás Jamás Podré olvidar Jamás Podré olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Esa es Para Salta y Jujuy Con todo el cariño Para Carritos Para que baile Esa es Así 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 Aplauso bien fuerte